¿Qué es el momento de la producción? Este será uno de los temas de la segunda mesa, donde Nelly Reguera, Gabriela Yacob, Hanna Díaz, Miquel Escudero y Víctor Alonso Berber como moderador se preguntarán alrededor de este panorama actual de la producción. Un aplauso, por favor. Hola, hola. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Patrick. Gracias a la alternativa, a Unión de Cineastas y a todas y todos los que estáis aquí esta mañana. Vamos a intentar hacernos algunas preguntas juntas y juntos. Si no tenéis las tarjetas estas, la verde y la roja, a mano, aseguraos de conseguirlas en la entrada porque creo que las vamos a necesitar para ver si generan consenso o disenso las opiniones que tengamos aquí. Y presento muy rápidamente a las personas que tenemos la suerte de que nos acompañen esta mañana. Nelly Reguera, como sabéis, es guionista y directora. Ella ha dirigido María y los demás, una película que tuvo dos nominaciones a los Goya, también La Voluntaria. Y además ha trabajado como directora en series como Benvinguts a la Familia, Valeria o la más reciente Galgos, de próximo estreno, que creo que va a ser muy interesante también comparar esas dos facetas. Hola, Nelly. Tenemos a Gabriela Jacob, que ella es guionista y asesora de guión en Storyliners. Y ella toda su carrera ha trabajado con guionistas emergentes, también como jefa de desarrollo y está también detrás del programa de Mentoring Projects de la Alternativa Pro. Hannah Díaz-Jull, amiga de hace muchos años, que es una productora multidisciplinar en Los Ángeles. Ella es cofundadora de Amplitude, que es una productora americana que se centra en las nuevas voces latinoamericanas y latinas. El primer largometraje de Amplitude fue La camarista de Chambermaid, que estuvo en el Festival de Toronto y además fue la película seleccionada por México para los premios Oscar. Y estamos también con Miquel Escudero, él es programador y crítico de cine, ha estado en el Comité de Programación de la Semen de la Critique de Cannes, es también lector y consultor de proyectos para multitud de festivales y de iniciativas, como las residencias de la Academia de Cinema Catalá, también aquí en La Alternativa. Y ha publicado como crítico en revistas como Caimán, Cuadernos de Cine, dirigido por Osofilm. Yo soy Víctor Alonso Verbel, que soy guionista y profesor asociado de guión en la Pompeu Fabra. Entonces, arrancamos con una charla que plantea muchos temas y muchos dilemas. Vamos a estructurarla en tres bloques, ahora os contamos un poco y estamos abiertos evidentemente a todo lo que vaya surgiendo. Ayer comentábamos un poco algunas de las dudas que nos hacíamos respecto al momento actual en el que se sitúa el cine independiente. Y de alguna forma coincidíamos en dos decepciones que hemos vivido, o dos promesas que nos había hecho la era digital del capitalismo a las cineastas y a los cineastas, que finalmente no se han cumplido de alguna manera. La primera creíamos que tenía que ver con la emergencia a principios de los años 2000 del cine digital y esta sensación de que de alguna manera la promesa de que iba a ser más fácil producir películas iba a llevar a las cineastas y los cineastas independientes a poder rodar con más facilidad. Ahora, esto comprobamos después que desplazó el cuello de botella de la producción a la distribución porque aunque fuera más fácil rodar no era más fácil distribuir películas. Si en el festival de Sundance a principios de los 90 se enviaban al festival unas 250 películas, lo cual quería decir que una de cada dos aproximadamente acababa en la sección oficial, ahora mismo se envían 15.000 el año pasado. Con lo cual estamos evidentemente en un momento en el que se rueda mucho más. La segunda promesa, que llegó un poco más adelante, que nos hizo este capitalismo digital, de alguna manera tenía que ver con la llegada de las plataformas. En un mundo en el que la distribución a través de las plataformas iba a permitir la creación de nichos y la llegada de las películas a todo el mundo, parecía que de nuevo iba a haber nuevas voces y nuevas oportunidades para las cineastas y los cineastas. Esto, después de una pandemia global, está en cuestión. Vamos a cuestionarlo ahora también. Y vamos a ver si en este momento de tantas transformaciones en el que estamos después del COVID es también, de alguna forma, una oportunidad para plantearnos nuevos retos. Pero esta jornada, Too Many Films, empieza con una pregunta, que yo creo que es una pregunta que a lo mejor tiene sentido que nos hagamos y que hagamos también al público así para ver dónde estamos ahora de entrada. ¿Creemos que se ruedan demasiadas películas ahora mismo? Si creemos que sí, vamos a coger la tarjeta verde y si creemos que no, que no se ruedan demasiadas películas, vamos a coger la tarjeta roja. A ver. Parece que hay un sí mayoritario, ¿no? Sí, pero veo algunos, ¿no? Y es que yo ya de entrada quiero escuchar a la gente que... Hay quien disiente. Hay quien disiente y por qué. ¿Qué pensáis vosotras y vosotros? Gabriela, parece que... I was just thinking that maybe we can get the question to a different place. Too many films, but where? Because if we're talking about white privileged people, and sorry, here we are, representing them, for sure, we are making a lot, but, you know, there are parts of the world, and I'm coming from one part of the world. Last night we were talking that in my country we are making around 20 movies a year. So, there are some differences, and there are... I don't like to use the words, the margins, but we should be aware how much we are paying attention to that part. Nelly, ¿tienes un micrófono ahí? ¿Qué crees? ¿Rodamos en España demasiadas películas? Yo creo... Yo no lo necesitaría solo en películas, ¿no? Hola, ahora sí. Bueno, que creo que no deberíamos centrarnos solo en películas, sino en audiovisual en general, porque ahora se produce muchísima serie, ¿no? No solo... Bueno, y obviamente películas de ficción, de no ficción. Para mí sí hay un exceso de producción. Creo que es muy delicado este discurso, porque es cierto que durante muchos años en España nos hemos quejado de que no había suficiente trabajo, de que no había suficiente industria, de que costaba muchísimo que los profesionales del cine y del audiovisual pudieran vivir de eso. Y ahora, finalmente, parece que esto sucede, ¿no? Porque se rueda, se rueda mucho. Y las plataformas, con todo lo que diremos luego de ellas, pero dan trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy positivo. Yo tengo muchísimos amigos técnicos que por fin no sufren, ¿no? Para llegar a fin de mes, para pagar todas las facturas, para tal, tal. Entonces, no me gustaría minimizar eso, ni hablar desde un lugar en el que no tengamos en cuenta la importancia de eso. Pero sí creo que hay un exceso de producción que lo que hace es que no se cuide tanto... O sea, que haya más ansia por producir y no tanto por qué producimos, ¿no? O qué es lo que queremos contar con esto o por qué estas series. Sino que parece que solo sea el producir, el producir una ansia de producir en exceso sin cuidar aquello que se está produciendo. Y eso es en lo que yo discrepo. Algo que sé que te preocupa mucho, Hanna, es el valor que damos a las imágenes y si estamos en un momento de abundancia de las imágenes. Y también, tal vez, de abundancia del audiovisual, que es algo a lo que apuntaba Nelly. Sí, pero continúo un poco. Tomo las dos cuestiones que planteáis vosotras. Creo que, sobre todo en una industria, en cierta manera, emergente, como es la española, no se puede comparar, no se puede tener la misma conversación en qué significa esto en Estados Unidos o qué significa aquí. Es de celebrar que a lo mejor vengan las plataformas o que se crea un ecosistema que permite consolidar una estructura industrial. Porque va a afianzar el trabajo, va a desarrollar nuestras herramientas, va a desarrollar nuestros técnicos. Pero también te sigo, Gabriela, que es como cuando hablamos de consumo en general, no es tanto si hay un consumo global, sino quién está creando estos desechos. Entonces, luego sería una conversación sobre responsabilidades, absolutamente preocupada por el exceso de imágenes, por la economía visual, y que luego hablaremos más tarde cómo nosotros, como hacedores de cine, vamos a tener que reflexionar sobre esto y sobre poner en valor qué significa la imagen en este contexto. Pero, claro, cuando hablamos de minimizar, tenemos que hablar quiénes son responsables de ese exceso. Y como en todos los desechos, como en toda la basura, somos responsables más unos que otros. Entonces, cuando hablamos, tengamos este diálogo, creo que hay que tener eso en cuenta. ¿Miquel? Gracias. A mí me parece muy interesante lo que estáis empezando a abordar. Yo creo que es muy importante también empezar haciendo una diferenciación muy clara entre lo que son el exceso de imágenes y el exceso de cine. O sea, hacer la diferencia entre lo que es el cine y lo que es el audiovisual. Yo creo que el cine tiene una particularidad muy grande, yo creo que hay muchísimo audiovisual, pero en cambio hay muy poco cine, ¿no? Y creo que también es algo que es preocupante. Lo digo también desde mi perspectiva también como programador. Yo veo muchas películas, pero no veo tanto cine, veo mucho menos cine, ¿no? Y creo que también es algo que me gustaría que abordáramos. ¿Qué significa menos cine? Que el cine tiene una particularidad, ¿no? Quiero decir, el cine es algo que es inexplicable, que es algo que va más allá de todas las cuestiones de lo que tiene que ver con lo inenarrable, cuando sucede alguna cosa que va más allá de la explicación. Antes estábamos hablando de todas estas películas que también pueden ser generadas a partir de frases, que me parecía interesantísimo en lo que decían Ana y Jorge, que me ha gustado mucho su intervención, por cierto. Pero claro, una cosa es lo que se genera, es la generación de imágenes, la generación de películas, de contenido audiovisual, que esto se habla mucho del contenido, se habla mucho de contenido y poco de continente. Y creo que también es una cosa curiosa, ¿no? Me refiero, el cine es algo más allá, yo creo que el cine está íntimamente ligado a lo humano, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que proteger y que preservar. Por eso os digo que, claro, too many films, yes, too many cinema, not at all. Vamos a estructurar, como decíamos, la conversación en tres bloques. En el primero vamos a tratar de analizar cuál es la situación actual. En el segundo hablaremos de cómo esta situación actual y todas estas transformaciones están impactando específicamente en el cine, en las producciones audiovisuales y en las decisiones que toman los creadores y creadoras. Y en la tercera creo que vamos a tratar también de buscar algunas formas de resistencia, algunas alternativas y algunos caminos posibles desde los que apuntar horizontes nuevos, ¿no? En esta primera radiografía, por así decirlo, de la situación actual, uno de los documentos que compartía con nosotros Patricia desde la alternativa es el informe Nostradamus, un informe que se publica en el Festival de Gotemburgo. Ya el nombre anuncia que, de alguna manera, es, vaya, un informe, bueno, con conclusiones positivas y negativas, en el cual se apunta a una pregunta que tal vez es un poco políticamente incorrecta, pero que sin duda es relevante en el momento actual, que es si creemos que ahora mismo el cine tiene verdadera capacidad de impacto social, si tiene relevancia cultural, al fin y al cabo, o si esta relevancia se está perdiendo en favor de otros medios, de otros lenguajes, ¿qué creéis? Sí, es una gran pregunta. Yo creo… Lo que pasa es que creo que este es el espacio para hacer preguntas políticamente incorrectas. A lo mejor cuando salgamos a la sala tenemos todo, o sea, de este espacio tenemos toda una serie de obligaciones monetarias, responsabilidades, donde hay determinadas cosas que no podemos hablar. Pero yo nos pido a todos un ejercicio también de hablar con… Me parece el espacio para hablar de esto. El cine ha perdido relevancia, la imagen ha perdido relevancia, pero volvemos un poco a poner en valor. Cuando hay una abundancia de algo, la economía hace que esto pierda relevancia. Cuesta menos, es menos accesible, o sea, perdón, es mucho más accesible, tiene menos valor. La imagen tiene menos valor. Pero al mismo tiempo, y eso es una cuestión filosófica del cine, que creo que tenemos siempre que mantener como hacedores de cine, para mí considero que la imagen tiene una fuerza increíble. La imagen hay una cercanía a la realidad y eso siempre va a tener un valor. Es decir, el hecho de que nosotros podamos ver cosas que son ajenas a nuestro espacio, siempre tendrá un valor. Entonces, a nivel de relevancia social, ha perdido relevancia. No tengo la respuesta… Bueno, sí, ha perdido relevancia, pero a nivel de… Es importante el cine, considero que es muy importante. Y que estas imágenes… La imagen existe una vez que traemos imágenes al mundo. Entonces, más que nada, porque sí sigue siendo importante, tenemos que ser muy responsables combinando estas dos cosas con qué imágenes traemos al mundo. O sea, estas imágenes van a estar aquí, van a ocupar un espacio, qué imágenes traemos. Y ese me parece que es el diálogo que luego vamos a hablar sobre responsabilidades, cuáles son nuestras responsabilidades. Pero lo estructuralidad de este sitio, le tenemos que dar ese valor. ¿Qué opinas, Gabriela? Bueno, creo que el hecho de que tenemos esta pregunta muestra cuánto perdimos estamos. ¿Estamos realmente pensando si el cine tiene un impacto social? ¡Hell, sí! Si no lo creemos, no deberíamos estar aquí, no deberíamos estar aquí. ¡Soy! ¡Gracias! Pero, siendo lost… El hecho de que tenemos esta pregunta es importante porque es como la radiografía, ¿verdad? Nosotros tienes que hablar de esto? El hecho de esta pregunta es algo que nos dice que estábamos. Es decir que estamos hablando de la importancia de la imagen. We shifted the focus from talking about movies in these kind of areas And we shifted to talking about industry We talked less about ideas and we forgot that film is an art And we talked more about how to survive the industry So they are somehow related for me And it is a bit worrying the fact that we are that lost But it is a good thing that we are aware And we can approach it, ok, we are here, what can we do about it? Hombre, yo quiero pensar que sí, obviamente que el cine tiene un impacto También creo que lo que tendríamos que definir es a qué impacto nos referimos Porque se puede impactar de muchas formas O sea, el audiovisual puede tener un impacto negativo también Quiero decir que parece que ese impacto impacta en la sociedad O sea, realmente les hace reflexionar más, les hace profundizar sobre las cosas O no, o estamos haciendo un audiovisual que más bien hipnotiza No voy a decir idiotiza, pero a veces hay audiovisual que parece que lo que pretenda es eso Es decir, que el audiovisual tiene un impacto, de eso estoy absolutamente convencida Que hemos de preocuparnos y reflexionar sobre cuál queremos que sea ese impacto Eso también, ¿no? Y luego, para mí hay algo que tiene que ver con lo que habéis ido diciendo Que es algo que me sorprende de las plataformas Que de pronto las plataformas, sobre todo Netflix, ¿no? Que parece que tienen productos de todo el mundo, ¿no? O sea, o producciones que vienen de muchísimos, de diferentes países y continentes Y sin embargo la sensación de homogeneidad es impresionante, ¿no? Y eso fue algo muy frustrante porque resulta que de pronto tengo acceso a cine Bueno, no cine, pero bueno, cine y series de muchísimos lugares Y sin embargo parece que esté todo cortado por el mismo patrón, ¿no? Entonces, también creo que cuando hay toda esa abundancia Lo que implica es que como espectadores debemos ser mucho más curiosos Mucho más exigentes y buscar, ¿no? O sea, hay forma de llegar a otro tipo de cine Pero tienes que ser mucho más exigente contigo mismo a la hora de ir a encontrarlo No te puedes quedar con... Sí, quería... ¿Puedo interrumpir? Sí, ibas a decir algo después de ti No, al revés iba a decir Gracias Quería decir, también hilando con respecto a lo que decían Hanna, Gabriela y Nelly Yo creo que sí que como estoy de acuerdo con lo que dice Gabriela Y es verdad que estamos perdidos Pero también es una oportunidad justamente porque somos conscientes de eso Y yo, o sea, una de las cosas que más lamento de la muerte de Godard Y ahora digo porque me parece que Godard en ese sentido también era alguien que velaba por el cine En ese sentido una especie de guardián del cine también Y una de las cosas que él decía y que a mí siempre me ha resonado muchísimo Es lo que él decía que claro, que pensamos que al ver cine estamos protegidos del tiempo Sin darnos cuenta que realmente es porque el cine es el refugio del tiempo Y yo creo que eso es algo que me parece que es primordial Quiero decir, el cine de algún modo en ese sentido también nos preserva, digamos, de todas estas cosas Porque está yo creo que íntimamente ligado a lo humano, ¿no? Insisto con lo que decía antes Porque el hecho de que cuando nosotros, o sea, si nosotros aceptamos que todo es lo mismo O sea, digamos, esta banalización de la imagen todo vale, todo es igual Y como bien decía Nelly, o sea, todo nos parece que es lo mismo No nos importa que haya una homogeneización de las imágenes En algún sentido estamos renunciando también a lo humano Y sé que me estoy poniendo solemne, pero lo creo firmemente Estamos renunciando a eso, a nuestra mirada Al hecho de que cada uno de nosotras y nosotros somos distintos No somos las mismas personas, no tenemos las mismas ideas Vosotros, ustedes, están sentados cada uno en una posición Están viendo una cosa distinta, no están viendo la misma imagen No están sintiendo lo mismo, no están oyendo lo mismo ¿Por qué las imágenes que estamos viendo en las plataformas o en las pantallas son las mismas? ¿Y por qué da lo mismo? ¿Qué dirija ella o qué dirija él? ¿Por qué? Deja que devuelva tu pregunta a la audiencia ¿Cree nuestro público ahora mismo que las imágenes, el cine, está tendiendo a la homogenización o no? Una mano inmediata El verde sí, el rojo es no Hay presión social hacia el centro, pero hay quien disiente Hay quien afortunadamente cree que no Deja que haga otra pregunta ¿Cree nuestro público, la gente que está aquí Que ahora mismo el cine está perdiendo relevancia cultural o no? Verde sería, sí está perdiendo relevancia cultural Rojo, no la está perdiendo Es interesante, está más dividida Vosotros también podéis hacer preguntas, si queréis Sí, lo que pasa es que igual también es eso, es un poco definir qué es la relevancia cultural Yo creo que obviamente cuando el cine tenía un peso como vía de comunicación, como lugar de encuentro social Como una de las únicas formas de ver imagen, es que era un referente Eran imágenes referenciales en lo social Entonces es más relevante porque son nuestras referencias icónicas que se compartían La diversidad que tenemos de imágenes va a perder relevancia Tenemos menos puntos en común por el exceso, ¿no? Y un poco a veces esta nostalgia terrible Esta televisión que veíamos solamente Que veíamos todos Y nos podíamos saber los mismos anuncios Los mismos personajes O sea, hay tanto y hay tanto nicho Que también es una cosa de lo que deberíamos hablar Que significan los nichos Pues que pierde relevancia Eso no quiere decir que considere que el cine Pierde importancia como forma artística De hecho yo creo que la gana Esa es la cuestión Me parece aún más importante la función del cine Como preservador de las capacidades de la imagen Bueno, pues como tú dices Preservar el tiempo De llevarnos hacia una mirada más profunda De cultivarnos en unos silencios Y esa es un poco la conversación que yo creo que tenemos que tener En este exceso como cineastas Casi cuáles son nuestras responsabilidades sagradas Me preocupa específicamente Estamos en un festival de cine independiente La situación del cine independiente Y creo que en esto tanto Gabriela como Miquel Los dos estáis muchas veces en el lado de proyectos Que leéis, que recibís Que mentorizáis, que seleccionáis En el proceso de desarrollo Haciendo esta radiografía de la situación actual En este momento de abundancia En este momento de tantísimas imágenes Habéis visto o en vuestra experiencia Tenéis la sensación de que llegan más proyectos Que nunca a estas primeras fases O no ¿En qué situación llegan? ¿Cuál es desde vuestro punto de vista Este otro lado La situación del cine independiente En este contexto Y en esta fase específica En la que ambos estáis? No sé si quieres empezar tú Gabriela Yo creo que la pregunta es súper pertinente Para mí está ligado a la de la diferencia Y esto es por haberlo hablado con muchísimas personas muy queridas Que son cineastas Y es un poco la cuestión Digamos entre lo que es el cineasta O la cineasta que hace cine O que quiere hacer cine O la cineasta o el cineasta que quiere ser cineasta Quiere ser cineasta Quiere mostrar que soy cineasta Entonces yo creo que también Hay una cuestión que también me parece Que es muy importante Y eso también tiene que ver con el hecho También de que cuando hacemos películas Tenemos que también entender La importancia íntima de cada película Porque esa mirada Retomando también lo que decía Hanna En la cuestión de la mirada profunda Y es verdad que recibimos muchos proyectos Pero sí que hay algunos proyectos Que aunque nosotros por ejemplo Estamos muy orgullosos realmente De la selección de Cinema Pandén Creemos que los proyectos Que han sido seleccionados representan Y en este sentido claro Hablamos de ustedes De muchas de las personas Que han sido seleccionadas Pero porque realmente te das cuenta Que hay algo que les liga íntimamente Hay una necesidad Hay una urgencia Hay una importancia por hacer eso Pero en cambio Pero en cambio sí que veo también O observo Tanto en las películas terminadas Como en proyectos Como el hecho de un deseo de ser Un deseo de ser y no de hacer Y también un poco en el sentido Y con eso quiero O sea, solamente una pequeña puntualización Al final Pero también la historia También del hacer concesiones Concesiones O sea, concesiones para poder estar Dentro de la industria O para poder formar parte del cine O incluso la idea Es que hay una cosa Que a veces pasa también Me pasa con la etiqueta Del cine independiente Que a veces se dice Cine independiente Y me doy cuenta Que hay muchísimas películas Que se supone Que forman parte del cine independiente Que ni son cine Ni son independientes ¿Sabes? Y eso es algo que me da Lo veo siempre Y creo que tiene que ver Con la concesión Con el deseo de aparentar Con el deseo de ser Y no realmente de hacer cine Más allá de etiquetas Eso Bueno, en fin Ahora me podría alargar Mil o menos de horas Pero quiero escuchar a las compañeras Definitivamente En realidad este año Se han submetido El doble en números El número de proyectos Que es el último año So But What Miguel Says Is absolutely true There are So many projects That Well Don't have a lot To do with Someone having Something to say But A lot to do With someone Wanting to To be part Of an industry To be validated As A filmmaker Or something Too close To it So Yeah But I I was A bit more Worried About what I have seen Earlier Here Because Your question Was If they are Relevant And some Of them Had the red And That's We're not Making it Easier for them They shouldn't They shouldn't That their work Is not Relevant For You know Our job Because We're going To talk About responsibility And probably Our part Of responsibility Is to Make sure That They Not only That we Support them In finding Their voice But That They Do Know That They Are Relevant For For All of Us Sorry Sí Perdón Quería Hacer Una Pregunta Para El Lado De La De La De La Dirección Dando Un Paso Hacia Hacia Este Segundo Bloque Del Debate En el Que Intentamos Ver Cómo Esta Situación De La Que Estamos Hablando Impacta Directamente Sobre Los Procesos De Creación Sobre Las Creadoras Y Creadores Y Me Pregunto Hanna Si Por E Por De Tu Experiencia Como Con El Cine Digital De La Producción A Otros Ámbitos A Otros Espacios Como Pueda Ser La Distribución Pero También Como Nos Contaba Miquel Decía Que Se Han Doblado Las A A Festivales Como Este Cómo Impactan En Vuestros Procesos Creativos Esta Esta Cantidad De De Producción Que Hay Ahora Mismo Tenéis La Sensación De Que Tomáis Decisiones Distintas Como Creadoras Como Creadores A Ver Es Que Yo Estaba Intentando Pensar Un Poco En Cómo Se Traduce A Responder A Estas Preguntas En Como Los Dos Espacios Donde Donde Habito La Producción Que De Son Tres Porque Trabajo Con España En Estados Unidos Y En Latino América Y En Estados Unidos Creo Que No Puedo Responder En Los Otros No O A Lo No Es Posible Y No Es Posible Porque Ya Había Una Crisi En La Producción Que Es La Que Tú Marcas Que Cuando Llega La Digitalización Se Acentúa Es 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 Hay Un Tipo De Cine Que Desaparece Y A Mi Por E Me Parece Que Impacta La Diversidad De Una Forma Muy Fuerte Es 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 Creo Que Menos Puntos De Entrada Finalmente Para Para Una Población Más Amplia Puede Ser También Que Si Hay Menos Puntos De Entrada Y Hay Tanta Producción Aquellas Personas Que Ya Están Dentro Pongan Todavía Más Obstáculos Para Que Otras Personas Entren Preserven Más Sus Posiciones Sí Pero No O sea Yo creo Que Es Muy Silino Esto Porque Creo Que Tiene Que Ver Con El Cuello Botella El Que Tú Hablas Y Es Que Es Complicadísimo Yo creo Que Tiene Que Tiene Ver También Un poco Con la Mentira Esta Del Capitalismo Salvaje Tú 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 Tienes Que Estás Haciendo Tú Tú Te Crees Que Estás Allá Dentro Pero A la Hora De Hacer Un Trabajo Sostenible Desde La Independencia No Estás Porque Luego Ni las Pelis Las Puedes Vender Bien Ni Puedes Tener Un Modelo De Producción Independiente Sostenible Desde El Dinero Únicamente Privado Incluso Desde El Streaming Ni Hay Un Modelo De Producción Sostenible Ni Tienes Una Exhibición Real Entonces Es Que No Sé Yo Si Estas Trabas Son Conscientes Pero Existen Y Después De Darle Muchas Vuelta Yo Creo Que Crean Un Panorama Menos Diverso Y Esto En Un País Donde Se Canta Y Se Habla La Diversidad Y Se Hablan De Programas De Diversidad Pero En La Realidad Las Voces Son Más Homogéneas En Mi Opinión Y Mantener Un Sistema Sano De Producción Independiente Es Más Difícil Ahora Que Hace Cinco Años Hay Estudios La Producción Independiente Ha Muerto En Estados Unidos Y Esto En Un País Donde Yo Creo Que Las Voces Independientes Son Más Necesarias Que Nunca Que Hay Unas Realidades Muy Brutales Muy Importantes Muy Ricas Que No Se Están Contando Porque Esas Voces No Tienen Acceso No 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 Si He Respondido Pero Si 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 Yo Es Que Creo Que También El Problema Tiene Que Ver Con Bueno Por Un Lado Con Que Creo Que Hay Muchos Más Cineastas Queriendo Contar Cosas Que Espectadores Queriendo Ver Eso Que Van A Contar Esos Cineastas Luego Con Con Asumir Que Uno Pueda Vivir De Hacer Cine Independiente Quiero Es decir Quizás Uno Se Tiene Que Cuestionar Que Según Que Cine Quiere Hacer Pues A lo Mejor Eso No Va A ser Lo Que Le Ayude A pagar El Piso Quiero Es decir Quizás Puede Hacer Sus Películas Pero Va A tener Que Encontrar Una Forma Alternativa De Ganar Dinero Porque Si No Pasa Lo Que Un Cine Quiero Es decir Si Quieres Producir Cine Aquí Has De Conseguir Dinero Para Producir Esa Película El Cine Es Caro En General No Es Tú Escribiendo En Tu Casa Eso Es Una Primera Parte Pero Luego Producir La Película Es Caro Hace Falta Dinero Los Productores Necesitan No Arruinarse Haciendo Tu Película Y Entonces Para Poder ir Consiguiendo Ese Podemos Vivir De Esto Quizás Es Iluso Por Nuestra Parte O Es Asumir Bueno Pues A lo Mejor Combino Hacer Cosas Más Independientes Y Luego Ponerme Mercenaria Dirigir Capítulos X Para Las Plataformas De Series Que A lo Me Parecen Insustanciales Que Seguramente No Son Cine Como Dice Él Pero Me Permiten Ahorrar Para Luego Pasarme Un Año Escribiendo Un Guión Que Si Quiero Creer Que Puede Llegar A Ser Cine O No No Lo Sé Pero Me Parece Que Hay Como La Exigencia O La Voluntad O Yo La Encuentro Cuando Hablo Con Alumnos En La SCAC Que Ellos Quieren Vivir De Esto Y Quieren Vivir De Hacer Cine Y De Hacer Su Cine Y Todos No Lo Van A Hacer Ni De Broma Porque Ya Ni Si Quiera Los Profesionales Lo Podemos Hacer Entonces Bueno Eso Uno Tiene Que Planteárselo Y Lo Que Decías De Las Concesiones Depende Depende De Lo Purista Que Sea Cada Uno Del Tipo De Cine Que Le Interese Los Productores Te Demandan Eso Pero También Porque Hay Algo Que A mi Es Que Me Pone Muy Tú Estás En Un Proceso De Creación Una Cosa Es Que Tengas En Cuenta Al Público En Cuanto Que Lo Que Tú Quieres Decir Quieres Que 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 Se Vea Y Que Transmita Provoque Reflexiones Preguntas Cuestiones Pero La Otra Es Que Estés Buscando Gustar Solamente Y Entonces Cuando Todo Lo Que Cuando Muchas Veces En El Proceso Creativo Lo Película En Que Si Va Estar Interesado A Lo Mejor Es Mejor Esta Actriz Que Esta Otra No O sea Cuando Entras En El Proceso Industrial Ahí Es Donde Todo Eso Que Él Dice Del Cine Se Empieza A Perder Pero Por otro lado El Cine Más Independiente A lo largo De la historia Nunca Ha sido Un Cine Que Creara Industria Eso Es Así Entonces También Hay Monopolios Empresariales Y Me Pregunto También Si Nos Están Llevando A Un Monopolio Cultural En El Que Condicionan Nuestra Forma De Ver Hasta El Cierto Punto De Que Condicionan Nuestra Forma De Crear Por Ejemplo Tú Has Tenido Esta Sensación Si Yo He Trabajado Con Plataformas Como Directora En Cargo Lo Digo Porque Eso Es Importante Porque No He Trabajado Hay una parte En que Tienen Miedo O sea El miedo Siempre Está Presente El miedo A que El proyecto A que No Se Entienda A que No Se Vea A que No Guste A que Ofenda Y Al final Ese miedo Les Hace Les Vuelve Conservadores Tanto En los Procesos De Guión Como Los Procesos De Montaje Que Son Donde Más Presentes Están En la Dirección Normalmente Te Dejan Hacer Por Por Aportar Algunos Datos Porque Hay Algunas De Estas Cosas Que Se Pueden Cuantificar Tal vez Como Con La Inteligencia Artificial De la Que Nos Hablaban Antes Del 2012 Al 2021 Por ejemplo La Extensión Media De Los Libros Más Vendidos En Estados Unidos Según Las Listas Del New York Times Ha ido Reduciéndose Ha ido Bajando 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 Y Ha Caído 51 Páginas De Media Ha Pasado La Extensión Media De 437 Páginas A 386 Entre 2013 Y 2018 La Duración Media De Las 100 Canciones Más Populares En Billboard También Se Ha ido Reduciendo Condicionada Por Las Dinámicas Del Streaming Y Lo Mismo Está Pasando También En El Cine Ahora Hablabas Por Ejemplo Del Impacto De Los Procesos De Montaje Desde 1930 Hasta La 12 Hasta 3,5 Segundos En Los Que Estamos Ahora Mismo De Duración Media Por Plano Esto Es un Estudio De La Universidad de Cornell Que Ha analizado 15.000 Películas De Todos Estos Años Estamos Hablando De Una Cierta Homogenización Por Tanto De Lo Que Se Lama Netflix Look Incluso A veces No Después Sí Bueno Solamente Al hilo De Lo Que Lo Que Decía Víctor Y También Con Respecto A Lo Que Decía Nelly Estoy Totalmente De Acuerdo Con Lo Que Decía Nelly En La Cuestión De Los Compromisos Y De Las Concesiones Y Retomo También Con Lo Que Dice Víctor Hablando De La Homogenización Lo Que Pasa Es Que Creo Que Hay Una Parte De Que Evidentemente Películas Pero Si Que Es Importante Que Siempre Que Flote Algo De Mirada Quiero Decir Que Haya Algo Que Esté Pasando Allí Que Cuando No Sea Solamente Cuando Queda Deshumanizado Es 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 Yo Por ejemplo Pienso Y Lo Hablábamos Ayer También Hablábamos De Las Películas El Cine Que Era Evasión Y Retomo También Lo De Las Plataformas Insisto No Me Voy Por Las Ramas Sino Que Lo Que Hablábamos De Evasión Y No Era La Misma Evasión Que Podíamos Ver En Otros Momentos Porque Había Mirado Grandísimos Cineastas De La Evasión Yo Que Se Pienso En Sandwood Por ejemplo Se Me ocurre Las Películas De Sandwood Por ejemplo Y Evidentemente Ya Ni Hablemos De Lubits Que Era Un Genio Pero Que Quiero Decir Que Podían Ser Consideradas Como Cine De Evasión Pero En ese Sentido También Había Una Mirada Y Pienso Que Solamente Hay Una Cosa Que Además Que Me Parece Muy Importante Con Lo Que Dice Nelly Y Tiene Razón Y Habla De Seguir Hacer Cine Y Bueno Eso En Fin Yo Pienso Yo Puedo Ser Programador En Tal Festival O En Tal Otro Pero Luego También Hay Que Llegar A Fin De Mesa Hay Que Trabajar Cosas Ser Recepcionista O Hacer Subtítulos Me Refiero Se me ocurre Como Toda Esta Cuestión Y De Cómo Nos Pasa También A Todas Y A Todos Pero Bueno Son Muchos Temas Pero Me Parece Que Estamos Cerca De Lo Que Queremos Decir Yo Creo Que Esto Lo Tenemos Que Hablar De Cómo Nos Auto Explotamos Como Artistas Creo Que Al Final Deberíamos Hablarlo Pero A la Hora De Hablar De Si Podemos Hacer Unido A estas Dos Cosas Que Estábamos Hablando Estaba Pensando También En Cómo Vendemos Las Películas A A Nosotros Lo Mejor Ya Estamos Casi Para Acompañarnos A Una Distribución Etcétera Y En Los Últimos Haces Yo He Notado Y Esto Es Muy Duro De Decir Es Como Es Que No Sé Cómo Contar Tu Película Porque O Pedirle A Un Agente De Venta Recibir También Esa Respuesta Es Que No Sé Cómo Contarla Hay Una Simplificación De Los Conceptos Tienen Que Ser Muy Fácilmente Transmisible Entonces Ya No Es Solamente A La Hora De Crear Sino A La Hora De Que A Una Gente Vente Le Pueden Cantar Una Película Dice Yo Tengo Que Poder Decir De Qué Es Esto De Escribir Este Producto En Una frase O O sea Es Una peli De Brasil Con Indígenas Que Mezcla Terror Con No Sé Qué O Tiene Esa Una Cuestión De Género Y Todo Lo Que Se Salga De Ahí Por Mucho Que A La Gente Le Guste A Estos Elementos Industriales No Saben Cómo Venderlo Cuanto Más Caro Sea Más Difícil Entonces Bueno Pues Porque Hay Mucho Y Porque Si Ha Habido Una Simplificación Yo Creo Que De Los Conceptos Y Esto Si Que Nos Juega Muy En Contra A Hemos Que Plantear Bueno No Sé Por Lo Tanto Hanna Si Crees Que Está Influyendo En El Cine Independiente Esta Homogenización De Los Lenguajes De La Demanda Si Crees Que Está Impactando En El Cine Independiente O Por Lo Menos En Tu Experiencia En Los Work In Progress En La Relación Con Los Agentes De Ventas Claro Que Si O Sabemos Todo Lo Que Existe En Un Ecosistema No Nos Llega Entonces Yo Creo Que A lo Mejor Lo Que Tenemos Que Hablar De Resistencia Es Ser Muy Firmen En Analizar Que Está Pasando Que Ruido Nos Hace Dónde Queremos Estar Nosotros En El Mundo Como Creadores O Como Gente Que Hace Cine Y Cómo Lo Pero Con Todo Lo Demás Pues Hay Mucho Ruido Hay Un Exceso Convivimos En Espacio Nos Comemos Los Espacios Unas Cosas A Otras No Hay Un Mundo Del Cine Independiente Un Mundo Del Cine Comercial Un Mundo Del Cine Experimental Conviven Entonces Evidentemente Ese Ruido Nos Distrae Y Esa Abundancia Nos Come Espacio Bueno Y Perdón No Que Con Esto Que Decía A La Hora De Buscar Financiación Por Ejemplo Los Pitchings Que Ahora Ya Es Algo Que Se Ha Establecido Eso Es horroroso Yo Lo siento Que De pronto Tú En Diez Minutos Tengas Que Poder Contar Transmitir Tu Película Primero Muchas Verdes El Director No Es el Más Adecuado Porque Que Tú Puedas Dirigir Y Ser Un Gran Director No Significa Que Que Seas Un Gran Vendedor Un Gran Comunicador Un Gran Comunicador Es Reducir La Película A A Un Eslogan O sea Y Esto Se Exige Cada Vez Más Y No Con El Cine Comercial Con El Cine Independiente Con El Cine Supuestamente De Autor Como Han Evolucionado Los Procesos A la Hora De Conseguir Financiación Están Perjudicando También Al Cine Independiente Porque Le Comercial No De Un Cine Más Autoral Estos Procesos Perdón Por lanzar Una Pregunta Al Público Tenemos La Sensación De Que El Cine Independiente Con Todos Estos Códigos De Los Que Estamos Hablando Está Pasando Por Un Momento Especialmente Conservador Por Saber El Verde Sería Que Si El Rojo Sería Que No 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 Particularmente Hay cierta División Hanna Quiere Puntualizar La Pregunta No No Quiero Puntualizar La Pregunta Es que Yo Estoy Viendo Que Está Guay Porque Creo Que Los Cineastas Que En Esta Habitación Creen Mucho En Su propio Cine O sea Somos Relegantes O sea Que Está Bien O sea Eso Es Súper Importante ¿Y Tú Miquel Tienes Esa Sensación De Que Los Proyectos Por Estos Estos Laboratorios Estas Mentorías De las Que El Micro Para Víctor También Ah Sí Ahí Está Es que Así El Debate Es más Ágil Sí Tú Tienes La Sensación Miquel De Que En Este Momento Todos Estos Laboratorios Todos Estos Filtros Todos Estos Circuitos De Validación De Los Que Formamos Parte De Los Que Formas Parte Miquel Están Homogenizando También El Cine Independiente Criticamos Muchas Las Plataformas Pero Estamos Creando También Un Can's Look Igual Que Tenemos Un Netflix Look Es Súper Buena Pregunta Súper Buena Pregunta Porque Creo Que Mucho Mucho Lo Que Dices También Creo Que Es Muy Justo Muy Fino Porque Hablas De Netflix Look Y Can Look Y Me Gusta Mucho Esa Pregunta Porque Cuando Nosotros Pensamos A veces En El Festival De Can Y A A Menudo Constantemente Esta Película Para Can Esto Para Can Esto Para La Semaine De La Critique Y Cuando Estás Viendo Y Joder En Serio Tienes Esta Imagen De Nosotros De Lo Que Estamos Viendo En Serio Pensáis Y Eso A Mí Me Preocupa Mucho Porque Quiero Decir De Algún Modo Es Como Que Ya Estuviera Todo El Pescado Vendido Desde Antes Y Es Donde Pienso También Mucho Lo Que Decía Nelly Antes Es Como Si De Alguna Manera Estos Espacios De Encuentro Como De Pitching Como De Festivales Fueran Un sitio Para Repartirse Cartas ¿Sabes? Un sitio Para Intercambiar Dinero Un poco Como Si Estuviéramos Casi En La Película L'Argent De Bresson Pasándonos Cositas Así Pero Realmente En La Que No Pasa Nada Más En La Que No Hay En Que No Hay Espacio Para Debate Ni Para Escuchar Nada Ninguna Opinión Que Hay Algo Distinto O sea Algo De Que Sea Algo Que Lo Que No Estamos Acostumbrados A Saber Pienso Un poco En Eso Y Sobre Todo Quiero Decir Que Creo Que Es Muy Importante Y Me Hace Mucho Pensar O sea Insisto De Nuevo Lo Que Dice Nelly Pero Es Que También Es Un Punto En Que Nosotros Tenemos Que Ser Muy Auto Exigentes También Con Nosotros Que Me Alargo Un Poquito Pero Solamente Hay La Cuestión También Incluso Pienso Con La Crítica Yo También Vengo Del Mundo De La Crítica Lo Cual No Es Ningún Orgullo Para Mí Pero Bueno Vengo Del Mundo De La Crítica Todos Tenemos Un Pasado Pero Quiero decir Nosotros Muchas Veces Pasan Los Corrillos De Críticos También Se Critica Mucho Cineastas O Se Critica También Como Otros Críticos Lo Que Pasa Es Que Nosotros Tampoco No Nos Estamos Exigiendo Estamos Escribiendo Lo Que Realmente O sea Digamos Por Ejemplo Nos Metemos Mucho Con Un Crítico Que Yo Detesto Y Lo Siento Mucho Si Alguien Es Su Sobrino Pero Carlos Bollero Y Quiero Decir Como Es Un Crítico De Cine Que Realmente Basa Todo En Un Criterio De Autoridad En Una Escolástica Barata Y Realmente Incluso Hasta En Un Punto Xenófobo En El Cual Habla De Películas Chinas Para Referirse De Películas Tailandesas Taiwanesas Coreanas Pero En Cambio Desde La Supuesta Crítica Intelectual La Supuesta Crítica Élite Luego Se Siguen También Redactando Textos Pero Basados En Criterios De Autoridad En Criterios Escolásticos En Los Cuales No Se Justifica Una Mierda Perdón Pero Quiero Cier No Se Justifica Nada Y Eso Para Mí Me Hace Mucho Reflexionar Igual Como Programadores Que Pensamos Somos De Cano Somos De Tal Y No Se Qué Y Tampoco No Estamos Haciendo Eso ¿El Público Creéis Que Hay Un Can Slug Sí O No Casi No Hay Rojas ¿Qué posibilidades hay de que un proyecto que no encaje en esto que todo el mundo percibe como Can's Look? Que sería interesante también saber qué características le adjudicamos a este Can's Look A lo mejor es una reacción al Netflix Look del que hablábamos antes a la duración de los planos O sea, ¿qué posibilidades hay de que una película rompa ese disenso? Ese consenso, perdón Súper buena pregunta de nuevo, ¿no? Yo creo que esto es algo que tiene que ver con la idea también de los cineastas que ya están más instalados, ¿no? Que de algún modo es cómo va a ser que la nueva película de los hermanos Dardenne no esté en competición oficial en el Festival de Cannes Y lo digo con todo el respeto por los hermanos Dardenne que me parecen muy buenos cineastas, de verdad lo digo, ¿eh? Pero qué quiero decir, cómo va a ser que la nueva película de De Plechand no esté o la de Garrone o la de Sorrentino Y eso tiene que ver un poco con eso Porque el problema es que son discusiones de poder, son problemas de poder, no estamos ya hablando de cine Es todo un tema de poder, igual que cuando el Festival de Cannes se afana, y lo digo y critico en mi casa y me es igual, no me importa Pero qué quiero decir, que cuando realizamos también o nos inventamos, nos sacamos de la manga una sección como Cannes Premier Para poder estar, para quitarle películas a Venecia o para tener más poder que Venecia Este es lo que a mí me preocupa profundamente, o sea, son temas de poder Yo en cambio, yo me refiero yo en cambio en el sentido, yo represento una selección muy pequeña Yo represento una sección que se llama La Semen de la Critic, que seleccionamos 11 largometrajes, 11 cortometrajes A mis compañeros del comité de cortos les llegan 1800 cortos, a mí me llegan 1000 largos y ahí tenemos que seleccionar Sí, o sea, yo creo que sí, que es un tema de que, por eso hablo del hecho de preservar la mirada, por el hecho de estar abiertos al asombro Y no es poesía barata, sino que es realidad auténtica, tenemos que estar abiertos a la poesía, a lo inesperado, al accidente Y si nosotros, por eso yo cuando hablo con chicas y chicos que quieren hacer cine, que estoy trabajando con ellos Y me hablan de cómo hacer para entrar en Cannes, yo les digo, es que no hay que ir a Cannes, o sea, vosotros tenéis que hacer vuestra película Vuestra película, llevarla hasta las últimas consecuencias y luego si vais a Cannes, que os sirva, que sea un medio pero que no sea un fin Gabriela, tú que estás en laboratorios de desarrollo también, mentorizaciones, ¿tienes la sensación de que han creado sus propios códigos, su propio look Que hay proyectos que tienden a entrar, proyectos que no, o que contribuyen a la homogenización, o no? Bueno, primero, respondo I will answer to this one, but I have to say that I disagree When we're talking about pitching and the fact that we're trying to help young filmmakers to navigate the industry A filmmaker should be able to tell in a couple of minutes what he wants to say And it's not, I agree with you that it's horrible, that it shouldn't be a sale thing But working with script writers for many years, I can see that when you work the other way around, I have this story Can I tell it in the form of a longer log line, it helps And, okay, this is not fair to them, but the other night I asked the mentoring project participants to talk about their projects And I said, okay, meaning and form And all of them talked for more than 10 minutes Not always touching, meaning, or form So we have a couple of tools Pitching is one of them, but it is not only for selling We have a couple of tools that we are trying to use In helping them finding their voice It is not the main one But, unfortunately, it is important Because their survival in this industry jungle depends on it And it has a good use I know that it is abused Actually, they also witnessed my anger with something that was happening relating to pitching We can talk about the professionals that are working on this And here, the problem is The number of people that are going to work in the biggest and biggest numbers of labs And we don't have the number of professionals to help But that's a whole different thing You know We have Yeah, please No, 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 por supuesto que es una herramienta Y claro que hemos de ser capaces de explicar Lo que yo digo es que Pero hay excepciones O sea, por ejemplo Un amigo es amigo del productor de la película El País de las Maravillas No sé si la habéis visto de Alice El dossier de esa película no se entendía absolutamente nada O sea, no se entendía nada Es decir, tú leías aquel dossier Y no sabías Pero ese productor supo ver que esa directora tenía algo en su cabeza Algo que no estaba siendo capaz de transmitir a un dossier Pero que sin embargo valía la pena apostar por ella Si esta persona no hubiera sido capaz de hacer ese ejercicio Esa película, que es una maravillosa película No estaría hecha Entonces, depende O sea, yo doy clases Y por supuesto que enseñas a los alumnos a saber presentar tu Bueno, intentas también aprenderlo tú misma Y tienes que poder contarla Pero depende también de qué estén buscando las personas que escuchan ese pitching ¿Sabes? Creo que a veces también tiene que ver con cierta Con que se buscan fenómenos O se buscan cosas muy concretas O se buscan cosas que creen que sí Que ahora es lo que se lleva O lo que va a gustar ¿Sabes? O sea, no sé A mí no me parece que una película se pueda reducir a cómo la vendo en diez minutos Me parece que debería haber más... Hablo de las dos cosas De quién escucha y de la forma O sea, de ese formato del pitching Por devolver el debate al tema La de la homogenización, ¿no? Si crees también, más allá de los pitchs Que los laboratorios, que estos filtros Han generado sus propios circuitos de validación Su propio look, sus propios códigos Y hay proyectos que tienden a entrar y proyectos que no No, no, no creo Creo que depende del festival Y depende del lab Sí, hay algunos labos que se han convertido instituciones Pero creo que lo que está pasando aquí, al menos Bueno, I'm proud to say that we're avoiding it Una pregunta para el... Bueno, tengo dos preguntas para el público Una un poco más polémica ¿A favor o en contra de los pitchs? En vuestra experiencia Productores a favor, cineastas en contra, ¿no? Bueno, productores también son cineastas Perdón, perdón Otra pregunta ¿Tenéis la sensación de que los laboratorios homogenizan o no? Uy La gente está muy dividida Y aquellas personas que habéis presentado proyectos en estos foros En estos laboratorios ¿Hay proyectos que hayáis descartado Porque pensabais que no tenían cabida dentro de los circuitos actuales Del cine independiente y que os hubiera gustado desarrollar? ¿Habéis renunciado a proyectos por los códigos que hay ahora mismo en los laboratorios? ¿Quiénes hayan prestado? Algunos sí La mayoría no Bueno Son jóvenes Son jóvenes ¿Tú sí, Jana? ¿Tú sí has renunciado a proyectos por la sensación de que no iban a encajar? Cosas que no sé producir Cosas que no sé hacer Es que no sé cómo hacerlo No sé dónde buscar el dinero Y no sé cómo venderlo O sea, como me encanta Me gusta Me interesaría Pero es que Y es durísimo decirlo Porque claro Es que no sé No sé cómo hacerlo Una cosa también Respecto a los pitches y tal Yo hay una pregunta Cuando estamos hablando con algún director Con el que vamos a trabajar O cuando estamos analizando un proyecto A mí me gusta preguntar No solo De qué va tu película Cuenta, ta, ta Los típicos pitches Sino ¿Por qué quieres tú hacer esta película? Sobre todo porque es que también En nuestro mundo independiente Tener una relación de producción Y que ya hablaremos de hacer equipo Y hacer familia en el mundo del cine Pero tú vas a tener una convivencia muy íntima Con un director Y al final siempre se va a saber Cuáles son los motivos íntimos Por los que quiere hacer cine Y van a repercutir en cómo vais a trabajar juntos Entonces más que escucharte Cómo la historia es importante Y que puedas hablar de tu película Es importante Pero a mí me interesa mucho Y va unido con lo que tú has dicho ¿Por qué quieres tú hacer esta película? Y creo que también es una cuestión Que uno se tiene que hacer a sí mismo ¿Por qué? Bueno, el funny thing Is that when you're working on pitching And when you're teaching people How to do it You actually tell them That's how you start to pitch You start it with Why you have to do it Why it is important And last year I had this experience That the question Was a bit different But it was the same question What's your connection With the movie And there are people saying I don't understand the question And that's the problem But to answer We start with this That's how we start the pitching Pero el problema es que Es que todo O sea Estoy completamente de acuerdo con eso Pero luego entonces Tú estás preparando un dossier Y lo primero que te dice el productor Sobre todo Pon la motivación personal Y si no la hay Te la inventas O sea El problema es que Llega un momento En que ya uno conoce Todas estas Supuestas normas Y entonces ya Haya o no haya Motivación personal En mi caso la había Pero si no la hay Te la vas a inventar Porque sabes que eso vende Sabes que eso va a gustar Sabes que si empiezas diciendo No porque esto tiene que ver Con mi madre Y bla 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 Y explicas una historia Sobre tu madre Ya está Vas a interesar más Que no si dices Pues Perdón Estoy queriendo ser Eso es ser No Es terrible generalizar Es muy peligroso Seguramente los pitchings Son muy útiles muchas veces No quiero Obviamente Pero solo digo que Al final Es echar la ley Echar la trampa ¿No? Es decir Cuidado Perdón Es un poco al hilo Al hilo de esta cuestión Y yo estoy de acuerdo O sea claro Echar la ley Echar la trampa Eso es verdad Y eso sucede Y me refiero Lo que pasa es que Si que hay una cosa Lo digo desde el lado De los que leemos También como Gabriela Y los que vemos Se nota Luego se ve O sea la mentira se nota Y quiero decir Siempre pienso en esa cosa Que es una frase Que me marcó mucho Tenía un profesor En la universidad Que siempre cita Batchester Y decía la cosa De que si el cineasta Es el asesino El crítico Es el detective Y decía Y hablaba de eso Y es verdad Que siento Y como tú dices Nelly O sea eso pasa mucho O sea digamos En muchas películas Cuando se supone Que tiene que haber Tal escena O tal motivación O toda esta cuestión Luego lo ves O sea cuando tú ves Las películas Te das cuenta También de todos Esos pegotes Todas esas secuencias Todas esas cosas Que realmente No aportan Y que son profundamente falsas Yo digamos Eso Para mí por ejemplo Es un criterio O sea que cuando tú Estás viendo la película Y hay honestidad En esta imagen Y creo que es algo Que pasa Y los cineastas Que es algo muy bonito Vuestro Yo creo que Que los que sois Las que sois honestas Los que sois honestos No podéis evitar Mostrar lo que pensáis Con cada imagen Lo que pasa es que hay Hay muchos cineastas Que quieren ser cineastas Y que utilizan Las triquiñuelas Utilizan las imágenes Que creen que es lo que va a vender Pero se acaba notando Igual que todos estos fanáticos De imitar a Bresson O a Tarkovsky Todo eso Se nota un montón Quiero decir Sí No sé Bueno Podríamos estar horas Hablemos también Por favor De las formas de resistencia ¿No? Entre todos estos códigos Entre todas estas Ante todos estos sistemas No queríamos tampoco Cerrar esta conversación Sin hablar de las condiciones materiales En las que nos dedicamos A hacer todas estas películas Hemos hablado de capitalismo Hemos hablado de abundancia En un contexto En el que es muy difícil Levantar los proyectos Hay toda una serie de filtros Que hemos estado recorriendo Toda una serie de formas También de enfrentarse a ellos Pero ¿Quién puede enfrentarse a ellos? Y cómo hacerlo ¿No? Hay un artículo muy interesante De Javier Fernández Vázquez Y Luis López Carrasco No sé si lo conocéis Se llama Los Empleos del Tiempo Está en internet Lo podéis encontrar en contexto En el que se habla precisamente De cómo poder conjugar Todos estos laboratorios Todos estos procesos Todos estos festivales En los que nadie cobra Por estar La mayoría de ellos Nadie puede pagar el alquiler Por estar haciendo todos estos viajes Estar dedicando todos estos años A escribir Hanna ¿Cómo podemos ganarnos la vida Y dedicarnos al cine independiente? ¿O no podemos? Depende de dónde venga ¿No? Depende de qué Depende de qué privilegios tenga O sea Tenemos que ser honestos En que en el mundo del arte Y el cine es un arte Hay gente que tiene un acceso más fácil Y hay Bueno pues Creo que hay que hacer un análisis Bueno Hay uno Es que en realidad Yo lo que quiero decir Es que nos tenemos que cuidar ¿No? Uno tiene que saber dónde está Y qué tipo de sacrificios Tiene que hacer En su vida En su bienestar Para conseguir Para conseguir hacer Para conseguir hacer Entonces tenemos que analizar Y ahí está Pues que la diferencia De quiero ser O quiero hacer Es decir Estoy haciendo esto Porque necesito Tener esta identidad Estoy haciendo esto Porque Porque lo necesito Porque creo que es importante Modifica El tipo de vida Que vas a tener Pero Hanna Entonces claro Me estás diciendo Que hay un filtro También Aparte de todos Los que hemos comentado Hay uno Socioeconómico Que tiene que ver Con qué películas Estamos viendo Que son las de aquellas personas Que se lo pueden permitir Pero esto lo tenemos clarinete ¿No? Claro, claro O sea es que Partimos de ahí Partimos de ahí ¿Y qué podemos hacer Para luchar contra eso? ¿Podemos hacer algo? O sea Sí se puede hacer Como en todo Yo Son herramientas muy pequeñas Creo que las luchas Que tenemos O sea es que Todo lo que estamos hablando También hay que tener en cuenta De la homogenización Ta, ta, ta No lo podemos resolver Como cineastas No lo podemos resolver Son problemas De un sistema En los que La creación Es parte de este sistema Entonces tampoco Nos podemos echar Encima de lo que tenemos Echarnos a nosotros Resolver el sistema Porque tal y que cual O sea Te asumimos contradicciones Pero creo que es importante Y por eso Hablamos de los labs Hablamos de estos espacios Que en estos espacios Estamos como vendiendo Unas cosas unos a otros Pero hablamos mucho Muy poco de cine Y hablamos muy poco De qué cine hay que hacer Y por qué lo hacemos Y de decirnos la verdad De Siempre que nosotros Nos mintamos unos a otros De cómo vivimos Haciendo cine independiente Estamos siendo transmisores De la propaganda del sistema Perpetuando Perpetuando Porque nos estamos Engañando unos a otros Esto en Estados Unidos Es salvaje No es la venta De ese gran sueño americano Que parece que el sueño americano Solamente Pero el sueño americano Nos afecta a los artistas ¿No? De lo conseguir Échale ganas Échale ganas mexicanos No, es verdad No todo el mundo Consigue lo mismo Echándole ganas Entonces, bueno Seamos conscientes De esos privilegios Tengámoslos en cuenta En nuestros procesos De creación Y a la hora De construir herramientas Yo creo que es muy importante Primero no nos mintamos A nosotros mismos No nos mintamos unos a otros Compartamos esa información Y en este mundo tan salvaje La gente que no tiene este privilegio En esta industria A mí me parece súper importante Crear desde lo colectivo Yo siempre he tenido productora Con mucha gente Con muchísima gente Porque Pero también se lo recomiendo A los cineastas Escribís conjuntamente Trabajás con productores Si no tenéis un productor De la industria Y habéis tenido La oportunidad de ir a una escuela Empieza esa carrera Con un compañero O compañera productora No intentemos Hacer estos viajes solos Porque más que nada También intentemos divertirnos En el proceso Y hacerlo gozoso Y normalmente La gozadera Viene compartida Y viene con amigos Nos tenemos que divertir Porque es que es nuestra vida Es que la vida se pasa Gabriela I want to change The focus a bit When we're talking About the resistance Because it becomes A bit gloomy For the young filmmakers Here And it shouldn't be We should come up With something I was thinking This That first of all Public money Is important And we have To find ways To fight for it The other thing Because we have The name platforms Somewhere I was wondering How many people Here in Spain Know about The French law About the agreement That the French ICA counterpart A CNC Signed with all platforms And that this means Not only that A certain percentage Of audiovisual Is going to be Local Original But Also that A part of the money Is going To CNC So Can we find Ways To take Those money And bring them To the young filmmakers That will be Well A form of resistance And I think that I don't know Maybe Let's look around And see What works In what countries And see What Constructive Things We can Propose What is I think I think Of course We're going to You're going to I think Again We're going to Nex But I'll say But We're going to de Unión de Cineastas, por parte de la Asociación de Productores, allí delante del Ministerio Cuatro Gatos, todos firmamos un documento, pero fue muy poquito realmente lo que hicimos cuando era una ley que va a afectar directamente al cine independiente. Y no nos quejamos tanto, como es verdad, es así de triste, deberíamos haberlo hecho y deberíamos hacerlo, pero no lo hacemos. Entonces me da la sensación de que al final hay más voluntad de sí entrar en ese sistema que criticamos y que no nos gusta, pero queremos estar ahí, queremos formar parte de él, queremos coger el premio. Y cierto conformismo o quizás, sí, conformismo con la situación. Entonces yo creo que hay que decirles a los jóvenes, pero también hay que decírseloslo a nosotros mismos, ¿no? O sea, hemos de, sí, de batallarlo más. Y si realmente creemos en que el cine, en que tiene que, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices de la ley y del dinero público, por supuesto, pero para eso les hemos de exigir al gobierno unos cambios en esa ley. Si no lo hacemos, si aceptamos esas leyes, si por ejemplo pensamos que todo lo que hace Netflix es horrible, pero cuando Netflix nos llama nos vamos corriendo a trabajar con ellos, aunque el guión sea horroroso, pero porque, y yo lo he hecho, cuidado, he hecho una serie que me parecía demencial, porque en ese momento necesitaba dinero, es así de claro, necesitaba dinero y hice tres episodios, así, y ya está. Entonces creo que uno tiene que hacer un ejercicio personal de decir, bueno, hasta, y también ser muy consciente de su situación, cuán coherente quiero ser, ¿no? O sea, realmente voy a aceptar trabajos que creo que es un audiovisual que no debería existir porque no hace bien a nadie, no, y eso es cada uno. Claro, hablamos de a través de lo público reivindicar y transformar esta espiral de privilegio socioeconómico que puebla también el cine independiente, pero me pregunto a raíz de lo que ahora comentas, Nelly, si también tenemos de alguna manera que redefinir lo que consideramos éxito en nuestro mundo si nos estamos juzgando demasiado severamente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este libro que es La muerte del artista, que habla de la situación de muchos de los artistas y las artistas en este capitalismo salvaje y digital del que hablamos desde el principio y cita, por ejemplo, las fábulas de ascenso socioeconómico que nos contamos y que nos repetimos sistemáticamente las artistas y los artistas a ver si estáis de acuerdo y a ver si las habéis oído en vuestro entorno. Una, por ejemplo, sería el mito de que la dedicación conduce al éxito. Si yo trabajo mucho, lo lograré, y si trabajo mucho más, lo lograré antes. El mito del éxito profesional tardío. No solo puedo conseguirlo a los 30, sino que hay gente que lo consigue más tarde incluso. Puedo seguir autoexplotándome hasta los 50 años. Puedo seguir compartiendo piso hasta los 40 y pico, ¿no? El mito de que es posible tener éxito de la noche a la mañana, ¿no? Les pasó a algunos artistas, ¿por qué no me va a pasar a mí? El mito de el genio por descubrir. Nadie me ha descubierto todavía, pero le pasó a Van Gogh, le podrá pasar a mí también. Ya acabo. El mito de que si no tienes éxito es culpa tuya. Este es uno de los más duros, tal vez. Y por último, el último, el mito de que si no tienes éxito es que no tenía que pasar. Lo cual es un argumento circular porque te lleva a intentarlo de nuevo eternamente. No sé si podemos romper de alguna forma este ciclo renombrando aquello que consideramos éxito. Éxito para las artistas, para los artistas. Porque, claro, este libro llega a una conclusión un poco trágica porque acaba diciendo los artistas son pobres porque son demasiados y son demasiados porque muchos de ellos sufren delirios. me pregunto si podemos romper con este ciclo para poder llegar a un cine independiente que sea sostenible, profesional y personalmente también. A raíz de lo que tú dices, que me hace mucha gracia no conocía este libro, pero creo que una de las cosas que es importante desmitificar para mí es la gloria. Yo creo que la gloria, como ese gran momento, yo creo que la gloria son cinco minutos y tres te las pasas aturdido y sin saber qué hacer. Y pienso que eso es así. O sea, realmente, bueno, es algo que no tiene tampoco mucho interés. Yo sí pienso que es lo que vale, es lo que tiene importancia, es lo que representa tu esfuerzo, lo que representa tu lucha y hacia dónde te lleva, hacia dónde nos lleva como compañeras y compañeros. No sé, pienso, para mí una de las cosas que es muy importante, a raíz de lo que decíamos, aportando una nota para la esperanza, para la luz, en ese sentido, creo que tiene que ver un poco con la formación de espectadoras y espectadores. Creo que tiene que ver con eso, con ese acompañamiento que podemos hacer y poderles explicar y poderles hablar sobre lo que es cine, que ellas y ellos se puedan sentir decepcionados cuando vean cierto travelling y digan, pero que es este engaño, que es esta estafa, que lo puedan ver directamente. Y yo creo que pasa eso y además que es algo, a raíz de lo que decíamos, no es algo que solo sea en el cine, sino con el mundo. Y lo que también decía Hanna cuando nos hablaba de las imágenes, de las imágenes que nos invaden, necesitamos aprender a leer imágenes, necesitamos enseñar a leer imágenes para la vida, para que las niñas y los niños puedan ver que eso es una estafa, que eso es un engaño y que lo entiendan. Y yo creo que por eso el cine es una herramienta que es fundamental. Y termino con una cosa que a mí me gustaba mucho y pienso que una de las cosas es no utilicemos más el lenguaje este de la industria, del público, la audiencia. O sea, a la puta mierda lo que es el público, la audiencia. Vamos a hablar de espectadoras y espectadores. O sea, yo creo que es muy importante hablar a cada persona, a cada individuo y saber eso. Y creo que eso es muy importante. O sea, para mí una de las revoluciones es esto. La resistencia empieza aquí. Hanna. Claro, es que esto es una pregunta, lo de definir la idea de éxito. Creo que es fundamental, pero no para nosotros, sino para el mundo ahora mismo. Porque es esto, estamos en el hámster que está ahí. La idea del éxito y la idea de la ambición. Porque es que, claro, la idea de la ambición la asociamos al carrerismo y al trabajo. Pero para mí una persona que a lo mejor ha conseguido… Yo pienso en mi hermana, ella vive en el campo, ha reducido su vida, lo ha simplificado, se lo puede permitir, tiene una familia, hace mucho trabajo social y ha tenido que hacer muchos esfuerzos para tener esa vida. Para mí eso es una persona ambiciosa. Es una persona que ha hecho esfuerzo y renuncia para conseguir tener una buena vida acorde a unos valores y que le da placer. Entonces, yo creo que esto también nos lo tenemos que plantear nosotros. ¿Qué es nuestra buena vida como hacedores de cine? Para mí, por ejemplo, es muy importante con quién hago cine, los procesos de trabajo. Como tú dices, además, si es que todos lo sabemos, los procesos de trabajo son hacer cine. Uno está deseando acabar de escribir y al final te dan un green light, pero luego ya te estás estresando porque estás filmando y esto es una pesadilla y tienes 50.000. No hay un momento de tranquilidad, no existe la gloria. Te dan un premio pero estás aturdido, no sabes ni qué pasó y en realidad querías otro premio y todo mal. Entonces, la vida son otras cosas y si este va a ser el trabajo que vamos a hacer, hagámoslo acorde a nuestros principios, dentro de lo que cabe y en formas productivas que nos den calidad de vida y placer a ser posible. Gabriela, Nelly, ¿cómo podemos redefinir la idea del éxito? Para mí es que puedas ser, pero eso es muy personal, estoy de acuerdo con ella, que tú puedas disfrutar haciendo las películas. Yo también trabajo mucho con amigos, lo intento. Sí, y disfrutar y quedarte medianamente satisfecho o sintiendo que has hecho aquello que deseabas hacer. Yo creo que hay demasiado ruido y estamos demasiado influenciados por esto, por los premios, los festivales. Yo eliminaría los festivales, honestamente haría muestras de cine, eliminaría los premios. Es verdad, creo que los festivales se han convertido en un lugar… Cuando vas como espectador, no, pero cuando vas como cineasta participando, ya no es un lugar en el que se vaya a disfrutar del cine, es un lugar en el que vas a estar estresado respondiendo entrevistas y pensando que por favor que me den el premio. No iba de esto, no, quiero decir, iba de otra cosa, iba de ir a compartir, o sea, me parece que recuperar la idea, quizás es naif lo que digo, pero recuperar la idea de ir a compartir el trabajo hecho, el cine, da igual quién gane, no va de eso, no se trata de… Porque además al final quién lo decide un jurado en función de unos criterios, algunos discutibles, o sea, ¿qué más da? Entonces, creo que esta competitividad que se ha impuesto más bien en el mundo del cine y en el mundo del arte no le hace ningún bien, especialmente al cine independiente, entonces yo empezaría por eliminarla. Gabriela. Bueno, listening to Miguel talking about teaching the audience, my reaction was, oh brother, that word is lost. We are living in the TikTok times, and if you're thinking that… I'm sorry, I don't think that we will get there, I think that we will have only resistance bubbles. It's the context, and we shouldn't deny it. The other thing, when we talk about success, I don't even understand it, I don't talk with the people that I work with about success, but I do talk about the importance of, remember that you're not doing this for yourself. Do not forget about the spectators. Do not forget that you're trying to say something because it burns you inside, and it is possible that someone will use that in any form. So that's success for me. If you can change the life of one single person, that should be success. Creo que con esto tenemos que acabar. Nos vamos a la pausa café. Como veis, tenemos más preguntas. Espérate, espérate que está bajando. ¿A qué está bajando? Sí, a otra pregunta, va, venga. Os digo yo, mira, una cosa muy curiosa, por ejemplo, hablando con Ana ayer, del representante del ICA, que nos preguntaba, ¿pero cómo ganáis dinero con esto? Y yo le decía, yo por cobrar con lo que curro ya, me doy un canto en los dientes, ¿no? O sea, no es tampoco buscar el éxito tal, sino sin trabajar y ser, ¿cómo se dice cuando te pagan? Remunera. Bueno, es que estaba escuchando y decía, es que tampoco es tener éxito, 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 es, yo qué sé, poder vivir con lo que haces, ¿no? Claro, pero es que no todo mundo vive con lo que haces. Es que ese es el gran challenge. Hay una pregunta al fondo, no sé si la... No, no es una pregunta. Espera, 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 espera. Hola, no, no es una pregunta, es simplemente para añadir una información. Yo trabajo también bastante en fotodocumental y con una agencia en Francia, y ellos nos explicaron que es súper difícil sacar dinero diario como si fuese un trabajo normal. Entonces, al no ser un trabajo normal, tenemos que encontrar un modelo económico que no sea normal. Y en mi caso, es decir, si tú tienes tu proyecto, tienes que planificarlo y ver, bueno, cómo llegó al final de mes. Entonces, tienes que encontrar tu propio modelo económico personal. No esperar que caiga y que venga el dinero, sino ver cómo tú lograrás sacar este proyecto adelante. No sé si me explico bien, pero... O sea, es al final, concretamente, es decir, encontrar un trabajo random que te permita tener ingresos y tú luego poder seguir haciendo tu proyecto que tú quieras. ¿Y cuántas horas duermes al día? No, pero es eso, eso es una decisión de cada uno. O sea, ojalá, lo ideal, todos aspiraríamos a querer cobrar y vivir haciendo lo que queremos. Pero a veces, bueno, a veces eso no es factible y no por eso tienes, si no quieres, ¿no?, que renunciar a seguir haciendo eso, ¿no? Ana, ¿querías el cuento? Sí, o sea, que obvio, no hay otra forma. O sea, hacemos cosas y luego a veces pues cobramos de otros trabajos, ¿no?, y encontrar tu propio modelo. Pero en esa discusión de tú te tienes que encontrar tu propia cosa, me parece que no podemos obviar que esa realidad... Compartimos la precariedad como cineastas con toda la población. No somos excepcionales. No por hacer un trabajo creativo estamos por encima de la precariedad y tenemos también que saber que son tiempos... Como estaba ojeando este libro, el artista bohemio ha muerto. O sea, es más difícil ser bohemio porque es mucho más complicado sobrevivir. Es más duro el sistema. Entonces, no digo que no se pueda. Esta es una sala donde todo el mundo lo estamos haciendo en cierta manera, pero también seamos dulces y suaves con nosotros mismos. No es fácil. Un poco solo esa nota. Bueno, y que luego producirás... O sea, harás mucho menos porque desde el momento en que tú tienes que trabajar para ganarte la vida, los tiempos que le puedes dedicar al proyecto siempre serán menores. Quiero decir que eso también hay que asumirlo. Y ya está el café listo. ¿Quién quiere café? A ver, tarjeta verde o roja. Pero es que eso tiene que ver con lo que decíamos de lucharlo más porque no es solo el cine, es todo. Y en este país la gente está un poco anestesiada. Pero en este país y en todo, es que como escuchamos esto es como, claro, tú tienes que trabajar y hacer tus proyectos, pero ¿a qué consume, a qué lleva eso? Al miedo. Y ¿a qué lleva el miedo? A la falta de resistencia, a la falta de libertad. Creamos desde menos libertad si tenemos miedo. Entonces, creo que la resistencia es hacer ejercicio, bueno, un poco de solidaridad, intentar quitarnos el miedo los unos a los otros. Si nadie se va a hacer rico haciendo cine experimental, haciendo cine independiente, hagamos lo que nos dé la gana, ¿no? Y contemos las historias que queramos contar y seamos más punky y más rebeldes. Si es que no nos vamos a hacer rico haciendo esto, pues bueno, pues venga, hay una cosa que me queda clara que es que en esta mesa desde luego el sistema económico no lo vamos a cambiar, parece que no podemos. Entonces, si el cine nos enseñó lo que eran las utopías, pues las que queremos construir en nuestra vida cotidiana de alguna forma hay que lucharlas, ¿no? Dejadme que acabe con una última pregunta para vosotros y para vosotras. ¿Creéis que hay esperanza para el cine independiente? Verde que sí, rojo que no. Es un sí uniforme, creo que podemos ir al café y seguir haciéndonos preguntas. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Víctor, que antes no lo presenté. Víctor es cineasta, productor, crítico y yo diría que tienes una muy buena carrera como locutor de radio, seguro. Vamos a tomar un café y volvemos a las 12 y 20 para seguir con… Espero que estéis pasando un buen rato, sobre todo, y que os esté haciendo pensar.